Seguimos en la alimentación de la Mona y el Toro Siloe, los dos ejemplares del Museo Popular de Siloe. Y aquí viene la cachona a quitarles. Y la vamos a sacar. ¡Fuera, fuera, fuera! Esta cachona se le come todo. La comida a los ejemplares del Museo Popular de Siloe.